Estamos en las aulas del Centro 14 de Unamuno, estamos en el taller de cómic de Crea tu propio universo, que lo hemos llamado. Tenemos aquí unos cuantos alumnos que están trabajando en un one-shot, en una historia de cómic desde cero. Estamos estudiando todo el proceso desde la idea, la elaboración del guión, del storyboard, del dibujo, diseño de personajes y demás, no solamente para que hagan un cómic aquí con nosotros, sino para que luego tengan las herramientas para continuarlo por su cuenta e intentar moverlo un poquitín y llegar incluso a publicarlo, aunque sea publicarlo en medios digitales y demás, pero sobre todo estamos buscando el modo de que se vea su obra. Estamos trabajando con lápiz, goma muy simples y en pintado tradicional, con principalmente rotary, pero sí que es verdad que muchas tienen tabletas y tienen equipos informáticos y eso, y está claro que llama mucho el trabajo digital. Entonces sí que estamos intentando, como cada proyecto y cada alumna es de una manera, tiene unas ambiciones y unos objetivos diferentes, estamos intentando buscar un poco la individualidad en cada, en cada proyecto. Este curso ha sido súper genial, yo antes decía que ya sé muchas cosas de cómic, ya he estudiado mucho, y no, llegué acá y ya me di cuenta que hay muchas cosas de las que tengo que aprender. Aquí he mejorado mucho, el formato profesional, la verdad es el formato un poco más profesional, técnico dibujo, en cómo hacer conversaciones, ha sido maravilloso esta experiencia acá, en estas clases de aquí, es súper genial. El profesor también, fantástico, súper todo. A mí me gusta mucho contar historias, inventar historias, enseñar algo a través de mis dibujos, que se sientan identificados con algún personaje. Desde pequeño me ha encantado todo este mundo de cómics, que Spider-Man, bueno, un montón de cosas así, me ha encantado. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? Yo también quiero hacer algo para la gente, que la gente se entretenga y se divierta viendo mis historias. Entonces, ese es el sueño que yo tengo. Yo les estoy un poco incitando a que no se quede su trabajo en un cajón, que no terminemos el taller, que se vayan a casa y que se olviden. Tienen muchas cosas que decir, cosas muy interesantes que igual de otro modo no podrían sacar adelante y con técnicas artísticas y creativas, se les puede dar una voz para expresarlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!